Y fue increíble como en unos cuantos días todo se estrabó, los 17 socios dijeron ya no queremos estar, nos quedamos nosotros tres, los demás se fueron y eso me parece que fue extraordinario, fue increíble como en unas cuantas semanas todo cambió, todo se limpió y comenzamos todavía dentro de UPA una nueva emoción que nos impulsó para que en 2009 pues recuperamos un poco las ventas que se habían caído y que pues después eso nos impulsó para que en meses después conociéramos al doctor Edeas. ¡Gracias!